bienvenidos muy buenas aquí en ultimate van a raros para explicaros este ya final de Groot Sirus del Metal Gear Solid 5 de este prólogo DLC me he estado informando y ya queda poquísimo queda relativamente poco para terminarlo recordamos lo último que hice fue rescatar a la chica uno de los dos personajes que se tenían que rescatar la chica si no recuerdo mal se llamaba Paz y ahora simplemente hay que conseguir sacarla de la zona subir en helicóptero y llegar a una cinemática final que según dicen no tiene nada de desperdicio en el que sucederán unos hechos que estamos a punto de presenciar unos hechos que ya deciden el porqué que le sucede a Snake porqué empieza en Command the Phantom Pain y que dejó a la gente con un hype bastante alto de cara ya al inicio del juego que nosotros ya sabemos lo que sucede en el inicio del juego y bueno me daba mucha curiosidad poder subir y poder enseñar porqué porqué de esa situación y bueno le damos a continuar y vamos allá y bueno vamos a ver qué oposición tengo yo para salir de aquí si va a ser complicado si va a ser sencillo de momento ya estoy viendo un guardia recordamos dormía 200.000 millones de guardias antes de llegar aquí y fijaros la ratilla que ha pasado por mi lado vamos a ver si se ha posicionado aquí tenemos uno que acaba de aparecer que antes no estaba vamos a dormirlo y tampoco me interesa ahorrar munición fijaros lo que me quedan las balas que me quedan y lo poquito que me queda para acabar el juego así que vamos a dormir los sin más ahí tenemos a otro que no me ha visto ha sido de milagro estas escaleras son otras creo que no salí por aquí voy a mirar si esta salida es más directa está hablando la tía la tía está hablando el dolor está en la mente sí sí vale vamos a ver la cara voy a analizar un poquito esta zona esta salida y si no lo veo claro si no lo veo claro vuelvo y me voy por la otra y así amortizo a los 200.000 millones de tíos dormidos de momento la cámara ya ya me está empezando a tocar un poquito lo que no suena a ver veo dos guardias yo me parece que me voy a ir por el otro lado que les den por el culo a sus guardias todo ese rápido si no la cámara al final hará saltar la alarma vale parece ser que se acabó la siesta se está viendo dormido al otro ¿no? pues nada vais a dormir los dos campeones toma siesta para ti y ahora siesta también para el colega en teoría si le metes con un somnífero de esos ahí a saco realmente pueden levantarlo se quedará dormido un tío en esa droga no sé yo hasta qué punto pero bueno siempre los han podido levantar los guardias a los soldados eso está claro pero bueno vamos a dormir a otro y aquí es lo que os decía si recordáis en el capítulo anterior para poder llegar aquí dormía a 300.000 millones de guardias pero me acaban de dar la alarma no sé quién cojones me habrá visto se han puesto en precaución pero bueno tengo espacio tengo margen de maniobra para salir por aquí sin lugar a dudas fijaros insisto todos los guardias en el suelo recuerdo que fui por aquí de manera sigilosa y se ve en el fondo uno que no está dormido ahí se ve otro pero este sí que se ve dormido y ahora ya sí que llego a la zona en la que ya podría ser más peligroso el tema vamos a ver aquí tengo checkpoint bastante maravilloso vamos a ver el mapa por dónde puedo salir la zona del helicóptero sería esto la zona del helicóptero pues venga vamos a marcarla vamos a salir con sumo cuidado a las malas nos vamos por patas mierda por aquí no puedo tirar a ver, a ver que estoy viendo soldados parece que están lejos a ver si encuentro una forma de la tía a lo suyo sí, sí, el dolor es una ilusión el dolor es una ilusión vale seguimos espero que esta reja se pueda abrir a la izquierda veo vale, no se puede abrir porque está ya directamente abierta perfecto casi llegas vos vale, venga, va que ya lo tenemos la tía está ya delirando y bueno vamos a ver si llegamos a la zona del helicóptero la jugabilidad de este juego es maravillosa hay que admitir que todo lo que se ha criticado siempre el universo Metal Gear ¿a qué cojones hay aquí? para aquí iba a querer yo munición ahora también para esto es un normal bueno a ver que tengo un guardia cerca pero no va a ser problema si solo es uno y bueno luego os decía la jugabilidad así se pira no quiero entrar en un combate ahora que me pueda aunque las probabilidades de que ahora me pillara fueran bajas que lo son no me interesa ahora me interesa irme por patas y lo que os comentaba lo que siempre se ha criticado los Metal Gear la jugabilidad un poco tosca que siempre se ha dicho este juego la jugabilidad tanto de Phantom Pain como este que es un hermano gemelo un hermano gemelísimo es espectacular la jugabilidad de este juego es increíble cuando le pillas el tranquillo engancha engancha lo que no está escrito y bueno vamos a ver si llegamos a la zona del helicóptero ya queda muy poquito a ver por donde puedo tirar espero que se pueda abrir esta puerta si perfecto yo creo que ya no me pillan yo creo que ya estoy en zona en una buena zona ya de salvación aléjate vale de todos modos tampoco es el momento de confiarme y ahora mientras viene o no viene el helicóptero ya es un momento de hacer un balance ya general una conclusión final de este DLC barra barra juego tampoco sé muy bien cómo definirlo ni siquiera porque lo sacaron al mercado la verdad es que hay diferentes versiones hay una que habla de que Konami obligó obligó a Kojima que esto lo quería sacar dentro del juego y básicamente hablan de que el culpable de que saliera esto es es Kojima digo Kojima disculpar Konami Konami obligó a obligó a Kojima a sacar este este proyecto adelante no estoy seguro no sea ciencia cierta pero la verdad es que nos vendieron la moto de que esto era el prólogo de que esto era el prólogo y luego sale de Phantom Pain y te sacan un prólogo de la hostia que prácticamente de lo mejorcito que he jugado de momento al juego y que habéis podido ver en los capítulos que he subido creo que ya he subido 7 más un octavo que fue precisamente el prólogo el prólogo fue espectacular o sea nos venden la moto durante unos añitos de que esto era el prólogo y luego te sacaron un pedazo de prólogo ahí dentro del de Phantom Pain la verdad es que no lo entiendo no lo comprendo la verdad aunque han querido jugar con esto pero bueno para quitar un poquito este este juego o DLC o lo veo un poco para quitar las ansias de para quitar las ansias de Metal Gear y y la verdad es que si realmente es esto solo nos quedamos un poco con la gana así que es cierto que luego tiene secundarias y todo el rollo pero tampoco me voy a poner a profundizar en las secundarias de este juego teniendo de Phantom Pain y bueno y ya por definirlo el juego está muy bien a ver qué pasa ahora ahora se supone que es el momento el momento fetiche y vamos a ver qué sucede me voy a subir al helicóptero y bueno la misióncita ha estado bien esto de rescatar a los dos rehenes la verdad es que la cinemática inicial los dos rehenes se ven que tienen su personalidad un niño ahí y una mujer que tenía una información importante bueno está bien la verdad es que las misiones secundarias de Phantom Pain son así rescata a rehenes pero eso no quiere decir hay otras que rescatas a gente importante una cosa no quita a la otra y bueno me ha gustado ha sido entretenido estos 40 minutos o 50 que ha podido durar este juego esta pequeña historieta y bueno fijaros la base está muy bien hecha la verdad es que que eso se lo han currado está muy bien hecha y bueno vamos a ver qué nos encontramos en esta cinemática vamos a ver si nos quedamos con las ganas a ver qué pasa con la Mother Base a ver qué pasa con Snake a ver qué sucede vamos allá vamos a verlo Snake 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 medic she's rigged damn it we were set up we gotta get it out don't type her anesthetic we have to open her now hold her down hold her down hold her down keep her gun in no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Snake! ¡No! 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 The inspection was nothing but a smoke screen. It's okay. I heard explosions, then. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! ¡Oh, Diosito! ¡Sos sosd Chancellorr! Cuman, comenzaron a hablar, beijos! ¡Sos, se an sending! Aingení. Victoria. ¡No! ¡Bob! ¡Hay algo! ¡No hay algo! ¡Hay algo! ¡No! ¡No! Y la verdad es que la cinemática ha sido muy buena, la verdad es que ha sido increíble cómo destrozan la Mother Base, cómo se ve el sentimiento de derrota de Miller, y del propio Big Boss, y el detalle que más me ha gustado, sin lugar a dudas, el detalle que me ha parecido más impactante, es el hecho de cómo la chica, por unos segundos, se ha lanzado, y esos segundos de diferencia es lo que han salvado la vida a Big Boss, y lo que nos han permitido disfrutarlo en The Phantom Pain. Fijaros esto que está saliendo, si queréis lo podéis pausar y leerlo, la verdad que estoy listo. Ah, fijaros, mira, esto es un clásico en esto de los Metal Gear, siempre acabo en Metal Gear. Al final te hacen esta conversación que solo salen las letras y el doblaje, lógicamente. Y vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué dijeron ya de cara a The Phantom Pain. Por solo a Aún los famos de information con él, para ver qué encuentra con él. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el Cipher? ¿Dónde está el Zero? Nunca conocí la decisión. ¿Dónde nací? La lengua que hablo. Nunca tenía la libertad de elegir por mí. Pero tú, ahora mismo, eres libre. Haz lo que lo hará. ¿Esto salvará a Big Boss? Puede. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Dónde está el Zero? No para ti. Bien. Zero es... Joder, pues no sé de quién era esa voz. No sé si era de Ocelot. No sé realmente. Hostia, es que es lo malo de... No me han puesto en situación realmente. Sí que estaba buscando información sobre Cipher y sobre Zero. Zero era el malo del Peace Walker. El Peace Walker, digamos, el Peace Walker es el juego previo a The Phantom Pain, que salió para PSP, luego ya lo remasterizaron para PS3, etcétera, etcétera. Y me gustaría a Peace Walker subirlo en una sección de Recordando, porque me parece que conecta toda la historia de Big Boss con el 3 y con The Phantom Pain y me parece fundamental que lo conozcáis. Y bueno, la verdad es que no sé si era Ocelot que le estaba intentando sacar información para salvar a Big Boss, no sé, para la venganza de la destrucción de la Mother Base, porque no se ha visto Ocelot en la Mother Base. Y bueno, bueno, continuarán The Phantom Pain. Pues... lo estamos continuando. Pues nada, aquí parece que hay una imagen de cómo los intentan reanimar. Pues bueno, aquí aprovecho yo para dejarlo. Bueno, ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Desear así darle like. No os olvidéis de suscribiros. Que vaya bien. Hasta la próxima. Gracias.